El Fondo Mundial evalúa el desempeño del Ministerio de Salud evidenciando que por problemas administrativos millones de quetzales ya no llegarán al país. Nuestro país corre el riesgo de perder una donación que en total asciende a 42.7 millones de dólares, equivalente a más de 300 millones de quetzales. Dicho monto fue destinado a Guatemala por el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Sin embargo, ante las deficiencias mostradas por el Ministerio de Salud, responsable de administrar los recursos, los mismos no llegarían más al país. Por medio de una carta enviada al ministro Jorge Villavicencio el pasado 8 de junio y la cual tuvo acceso telediario, el Fondo Mundial muestra su preocupación por los casi inexistentes resultados. Textualmente dice Este proyecto ha sufrido atrasos importantes en contratación de personal y procesos de compras, lo cual ha imposibilitado comenzar la gran mayoría de las actividades previstas. El Fondo Mundial ha calificado como C el desempeño de la subvención en diciembre de 2011 y en junio de 2012. Y en consideración de que no se han alcanzado las expectativas mínimas de avance del proyecto, no ha desembolsado fondos a la subvención desde junio de 2011. Posteriormente dice El Fondo Mundial considera la subvención en un alto riesgo para su continuación, al no contar con evidencias de mejora dentro del 30 de junio de 2012. Firma Julia Perrone, gerente del Fondo Mundial para América Latina, quien llegaría al país el próximo martes para escuchar de viva voz la versión de las autoridades. Hecho que también telediario buscó en su despacho y el cual no fue posible. El hecho fue cuestionado también por diputados miembros de la Comisión de Salud del Congreso, quienes responsabilizan a las autoridades de salud. Ha habido negligencia, no se le ha dado el trato necesario a efecto de que se puedan utilizar estos 42 millones de dólares que vendrían a fortalecer el sistema nacional de salud, el cual el día de hoy ha sido cuestionado. Hemos insistido desde el año pasado, nosotros con el anterior ministro de salud, que los trámites burocráticos se tenían que hacer más rápido, teníamos que evitar cualquier impedimento en el cual nosotros perdiéramos esta ayuda. En total la donación es dividida de la siguiente manera, 23.8 millones de dólares para combatir la malaria, 15.5 millones de dólares para combatir el VIH-Sida, 3.4 millones de dólares para combatir la tuberculosis. Un mal mensaje principalmente de la cartera de salud, el decir que estamos bien, el decir que no hay necesidad, creo que es un mal mensaje para los organismos internacionales que están pensando en donar a nuestro país. Podrá ser inaceptable cuando es un préstamo, pero cuando es una donación yo creo que estaríamos mandando un mensaje penoso en el cual no somos capaces de darle trámite para que esta donación entre a Guatemala. Ante la importancia del tema se insistió en conocer la versión del ministro Villavicencio, quien tampoco respondió a nuestras llamadas telefónicas a través de su relacionista público. Con ello surge la duda, ¿qué motiva al ministerio a rechazar esta donación? A la espera de la respuesta, miles de guatemaltecos en la actualidad padecen malaria, sida y tuberculosis. Juzgue usted. Con el respeto a la vida, aterediario, información actual.